Muy bien, estamos de regreso en Médicos en Acción. Yo sabía que usted venía el día de hoy, doctor Alberto, dejaba acompañarnos y dije, no, vamos a invitar también a nuestro amigo licenciado Henry Coronado. Él es podólogo, pero no, todo el mundo relaciona el tema de la podología por limpieza de los pies y hongos y esas cosas, ¿no? Pero también el enfoque, por ejemplo, que nos está dando nuestro amigo Henry está en el tema de la buena pisada. Y el día de hoy vamos a hablar de los pies del deportista, porque usted es deportista. Usted sale siempre a correr, yo lo veo ahí en San Borja, ahí corriendo, el doctor, ¿no? Yo voy más rápido, ¿ah? Yo voy en carro, pues, yo voy en mi carro y lo veo corriendo. Yo creo que el tema de la pisada es un tema elemental. Toda persona ahora le decimos, haga usted actividad física, hay que luchar contra el sedentarismo, pero hay ingredientes, edad, peso y estructura corporal que tiene que ser analizado. Para el deportista de alto rendimiento y también para el aficionado, porque a la larga tenemos un organismo que está integrado, ¿no? Entonces, esto de partir con una buena evaluación de la pisada me parece fantástico porque uno puede convivir eternamente con dolor y con una serie de visos posturales que los desconoce, porque desde abajo la estructura ya viene mal, ¿no? Bienvenido, licenciado Henry Coronado. Gracias. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día del podólogo! Es hoy día 26 de julio, no sé si me permiten dar un saludo a todos los podólogos del Perú. ¡Ah, muy bien! Sí, un feliz día, ya sea porque tratan al adulto, al deportista, al niño, de alguna u otra manera contribuyen para que la salud de la población tenga un poco de calidad de vida. Esto no distingue edades, porque hablamos de deporte, estamos hablando de gente joven, de adultos, cuando ya de pronto también comienzan a aparecer los problemas osteoarticulares propios del desgaste, de las artrosis y de las deshidrataciones de los discos intervertebrales. Se agudiza más el problema. Pero no solamente personas relacionadas al deporte, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo los síntomas y yo tengo todo esto, yo no soy deportista, dolor de rodillas lo tengo. Y el médico fisioterapeuta me evaluó y me dijo, el problema es tu pisa. Estos dolores que tenemos... Y a veces es un tema importante, ¿sabes qué? Es de que tratamos consecuencias. Claro. Y no causas. Y no causas. Entonces, es bien común que te dices, hoy me duele acá, ya, pues masajito, dolorcito, analgésico. Y la causa, o sea, el por qué. Claro. Le comento algo. Hoy en día las zapatillas deportivas vienen con una alteración biomecánica. O sea, en realidad vienen para un tipo de pisada, se le denomina pronador en biomecánica. Pronador significa que el pie se va hacia adentro, ¿sí? Hacia el dedo gordo o hacia el arco se va tu peso. Y este peso va a trasladar probablemente partes del tobillo hacia adentro, partes de la rodilla. Entonces, esta alteración biomecánica que ha sido confeccionada, este elemento, tiene un refuerzo en esta parte. Entonces, se le llama drop o caída, ¿sí? Que esa caída pueda tener una resistencia cuando cae el pie hacia esta parte, hacia esta parte del pie, del dedo gordo. Pero si esto nos encontramos con un pie que no es que lleve el peso hacia adentro, sino hacia afuera, entonces va a contribuir a una pisada inadecuada hacia afuera. Porque él no supo que un profesional le pueda orientar con qué tipo de pisada es la que tiene, ¿no? Entonces, si él compra un pie para un calzado deportivo para pronador porque le gustó, ¿sí? Y esto le lleva la pisada hacia el lado pequeño, hacia el dedo pequeño, hacia el borde externo, va a llevarla... Es su pisada normal de esa persona y está ido empeorando. Si él utiliza este tipo de zapatilla, va a seguir trasladando aún más la pisada hacia esta parte. Una pregunta de carácter ilustrativa para nuestros amigos televidentes, porque estamos viendo esto por televisión. Y por Facebook también. La forma como yo desgasto mi zapatilla, ¿podría darme una orientación? El desgaste normal es esta parte, solo el dedo. Solo el dedo en el borde externo. Fisiológicamente debemos desgastar solo una parte externa. ¿Un centímetro? Sí, un centímetro. Hasta medio. Miren las zapatillas. Lo normal es que yo tenga de este lado una esquina, un dedito gastado. Hasta ahí podría decir... Hasta ahí es normal, es fisiológico. Que la llanta se ha gastado por uso. Claro, la biomecánica es chocamos el talón, dirigimos al medio, distribuimos hacia afuera y despegamos con el dedo gordo. Pero mire, mire, falta de conocimiento, doctor, porque yo tengo este problema de hace muchos años y no es ni medio centímetro, es un poco más. Es casi la, no la tercera parte, pero es muy pronunciado, claro. Y obviamente los zapatos son nuevos, todavía pues yo, como todo estudiante, pues hay que ahorrar el dinerito. Sí, sí. Me cambiaba el, en el caso de los zapatos, cambio la planta, cambio el talón, ¿no? La parte y ya no me he dado cuenta o no sabía obviamente que tenía un problema. Claro, bueno, en el área de biomecánica, en el área de los podólogos se le denomina escarpología. O sea, tú al determinar el desgaste irregular que hay en el talón o en el retropie y combinar con el desgaste de la parte de adelante del calzado, ya tienes la primera base. Esta persona tiene un apoyo en supinación, un apoyo en pronación, un apoyo cruzado, diferentes posiciones que adopta el pie. No necesariamente que sea plano o que sea cabo, sino cómo compensa, cómo se adapta a este mundo. Y es lo que dice el doctor, es cierto. Y lo que tú dijiste es que si desgastas más el calzado, ¿quién te apoya si no puedes comprar? ¿No? Y si compraste una marca que es buena, pero no te orientaste que esto está empeorando tu situación, a la hora de salir a correr comienzas a tener cargas. Y muchos han de saber que, por ejemplo, compraste una zapatía, especialmente los corredores, y te comenzó a molestar el pie. Pero dices, uy, qué extraño, ¿no? No debería haber una molestia. Pues esta zapatía estaba diseñada para una forma de pisar no beneficiosa para tu persona. Entonces, orientar en base al deportista es tratar de ver, acudir a un centro, cualquier centro especializado, cualquier lugar del hospital, donde le puedan determinar si tiene una huella normal. Esa es la primera base. Después, tratar de descartar esto, ¿no? Porque esto casi siempre trae dolencias. Y mayormente dolencias en los deportistas encontramos debajo del dedo gordo, en el talón. Al iniciar caminar, les duele, y ya sabemos que esto no está posicionado adecuadamente en la fascia, no está funcionando, hay cizallamiento de fuerzas. Y eso origina molestias al empezar a caminar. Pasa el deporte en el deportista de élite, ya no le duele, pero al terminar, de nuevo comienza a haber el problema. Se carga la fascia porque estás no distribuyendo equitativamente. ¿Los principales problemas de la pisada repercuten en los pies o en otros órganos? O sea, primero es en los pies. Hay niños que nacen así, ¿sí? Y ya se quedan así. En ellos se adaptan, porque nunca tuvieron una posición adecuada. ¿Pie plano? Pie plano, y se quedó así. Muéstralo en la cámara, por favor. Pero como no se quedó así, con el pie, o sea, no evolucionó, no formó un arco, entonces, ¿qué pasa? Que esta persona cree que eso es normal. Y cuando se le confecciona un elemento especial, es cuando dice, ah, caramba, ahora he sentido una serie de dolores y ahora no lo siento al utilizar esto. Era porque no sabía que esa posición inadecuada del pie le causaba este problema. Pero no solo hay el pie plano, sino hay este pie, mire. ¿Qué es eso? Este es un pie cabo. Ah, ya. Claro. Porque ese no es este acá, es diferente. Pero esto es más complicado a los deportistas. ¿Por qué? Porque este puede ser un pie cabo pronador. O sea, tu arco es demasiado pronunciado, pero aparte mucho peso va hacia adentro. Entonces, esta parte tiende a desgarrarse, ¿no? Habrá micro rupturas, la fascia comienza a doler, y ellos son los que más padecen. ¿Y el equilibrio? No hay. En uno más que en otro. O sea, ese es un pie como una garrucha. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo lo hace si el pie...? Lo normal es que el pie... No logra sentar. Lo que es que lo normal del pie, lo fisiológico, es hacer amortiguación, como un auto. Claro, claro. O sea, amortigua, distribuye, pero hay otra parte muy importante, que es la física. Cuando tú dejas caer una pelota al piso, esta va a rebotar. Lo mismo pasa en nuestro pie. Hay esa reacción de la física, tercera ley de Newton. Entonces, si ubicas mal a una estructura, esta ya se sale de su lugar. Y comienza a originar otra tensión de tejidos o estrés de los tejidos, que se le denomina hoy en día. Y ahí comienza la molestia, la incomodidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues ahora hay alcance de tecnología. Mira, si observas detenidamente, los dos tobillos se van hacia adentro. Pero un tobillo se va más. Este tobillo que se va más, puede traer este problema. Llevar a cabo una rodilla más hacia adentro. Poco a poco. Claro. Entonces comienza a haber molestia, comienza a haber cansancio en las pantorrillas, o una periostitis tibial. Sí, vienen con ese diagnóstico. Ya vienen con esa incomodidad. Y ya vemos que en el pie, aparte de serios lugares, le duele más. ¿Qué coincidencia? No es coincidencia. Es ciencia que en ese pie que se distribuye inadecuadamente hay más dolor. Y después comienza ya a repercutir al resto del cuerpo. Y a haber cada vez más dolencia. A eso ya le viene la edad, la artrosis va a ser mucho más aguda, va a haber muchos más dolores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos valemos de equipos, tecnología, ¿para qué? Para poder evidenciar. Porque yo me tengo que basar en evidencia científica. Porque si hago lo correcto, si voy a crear un elemento que sea un 99% biomecánico, tengo que estar un 99% seguro de que esto va a superar cualquier otro elemento. Y tengo que sustentarlo. ¿Cómo lo sustento? Esta persona llega con estas presiones inadecuadas, llegó con ciertos tipos de dolencias, ¿sí? Y de un tiempo determinado ya está bien. Pero no solo eso, sino comienza a traer otras evidencias de su club deportivo, ya me siento mejor, ya no se me carga, salvo por un sobresfuerzo. Pero, licenciado, a ver, la persona que tuvo toda su vida a pie plano, con el elemento este de las plantillas, ¿va a cambiar la forma del pie? La posición, porque esto ya no, esto se está formando a partir de los 7 años hasta los 10 años, es cuando más consistencia tiene, comienza a formarse, adaptarse. Es la etapa ideal donde se debe trabajar, donde se debe abordar traumatología, medicina física, deportología. Deben estar evocados en los niños, ¿para qué? Para estos poder formarlos. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con la habilidad de formar un pie adecuado. Tengo unos pacientes, en peculiar, unos atletas élite, a los cuales me he interesado mucho en ellos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una evaluación completa de diferentes partes de dolor de los miembros inferiores y la espalda. Y en ellos solamente he encontrado dos lugares donde les duele. El resto de toda la evidencia que tengo, de 20, de 30, de 50, de 70 lugares de dolor. Y ellos solamente tienen dos, ¿pero por qué? Comienzo a investigar y desarrollan habilidades físicas. Provienen de un lugar donde de niño han podido andar descalzos, han podido desarrollar fuerza de la planta del pie, y esto ha enviado una información a tu cerebro, tu cerebro lo procesa y mantienes una mejor postura. Y lo mismo vemos cuando nos vamos a provincia, a hacer campañas para describir todo ello. Muy bien, muchas gracias, licenciado Henry Coronado, por acompañarnos el día de hoy. Un feliz día. Gracias, yo agradezco, mire, permíteme hacer un pequeño descarte de pie plano, de pie cabo para niños, ayudar a los televidentes, mencionar a este número de WhatsApp, y tienen un descarte gratuito de pie plano o pie cabo. Un descarte gratuito, enviar solo a este número de WhatsApp y el beneficio que sea para ellos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Quédese con el número, doctor, para... De aquí nos vamos para allá. Señores, regresamos después de la pausa de Médicos en Acción.